Fue tan difícil escuchar que habías partido que nunca más tú estarías a mi lado que tu sonrisa quedaría en un recuerdo y que tu voz se perdería en mi memoria el Señor te eligió y te llevó a su presencia y a pesar del gran dolor que me ha causado solo me queda agradecerte tu amor y tu bomba y la certeza de saber que ante todo no es el último adiós, es solamente un hasta nuevo no es el último adiós, solo te adelantaste a prepararme el camino no es el último adiós, ni la distancia nos separa te puedo sentir, te puedo amar y te puedo decir que algún día estaré contigo dame la fuerza mi Jesús Jesús resucitado para aceptar tu voluntad con alegría y entender que para que descanse más es eso ya que mi corazón también la tenga hoy te doy gracias oh Señor por su presencia y por poner tu mirada en la suya con esperanza con esperanza hoy celebro su partida con la certeza de saber que ante todo no es el último adiós, es solamente un hasta luego no es el último adiós, solo te adelantaste a prepararme el camino no es el último adiós, no es el último adiós, ni la distancia nos separa te puedo sentir, te puedo amar y te puedo decir que algún día estaré contigo no es el último adiós, no es el último adiós, ni la distancia nos separa no es el último adiós, solo te adelantaste a prepararme el camino no es el último adiós, ni la distancia nos separa te puedo sentir, te puedo amar y te puedo decir que algún día estaré contigo no es el último adiós, no es el último adiós, no es el último adiós, ni la distancia nos separa